El vice canciller cubano, Carlos Fernández de Cosío, ha sostenido reunión en Washington con dos altos responsables estadounidenses para América Latina. Brian Nichols, del Departamento de Estado, y Juan González, de la Casa Blanca, para hablar sobre derechos humanos, inmigración y otros temas de intereses bilaterales, dice la nota oficial. Todos los expertos adelantan que el tema de cubanos en Ucrania formó parte de la discusión. De acuerdo con el reporte de la agencia francesa de prensa, pese a las demandas de La Habana, esa reunión habría concluido sin lograr avances significativos en sus exigencias para que la saquen de la lista de países que apoyan el terrorismo. El portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller, al finalizar la reunión bilateral, declaró, no hemos tomado ninguna decisión que pueda anunciarse hoy, así dijo a la prensa sobre la eliminación de Cuba de la lista negra. Las reuniones se realizaron en vísperas del inicio en Cuba de una cumbre de dos días del G77 más China, un grupo formado por un centenar de países de Asia, África y América Latina, con vínculos con Pekín, con el objetivo de promover un orden internacional menos injusto, según los organizadores. Señores, el canciller del régimen cubano, Bruno Rodríguez Parrilla, ha salido a la carrera a desmentir al embajador cubano en Moscú, para decir que el régimen está en contra del alistamiento de cualquier ciudadano cubano en conflictos bélicos. Entiéndase, la invasión rusa a Ucrania. Dice, la posición inequívoca e invariable del gobierno cubano conforme a la legislación nacional es contraria a la participación de ciudadanos cubanos en cualquier conflicto, contra el mercenarismo y contra la trata de personas. Así lo dijo Bruno Rodríguez Parrilla en su cuenta de Twitter. Recordemos que el embajador cubano en Moscú, Julio Antonio Garmendía Peña, dijo ayer al medio estatal ruso Sputnik que Cuba no se opone a la participación legal de sus conciudadanos en la operación militar rusa en Ucrania, aunque condena las actividades ilegales. El embajador cubano había advertido también, los estafadores y los bandidos están en todas partes. Estamos hablando de gente mala que, basándose en un tema tan importante como una operación militar, como son las relaciones entre nuestros países, quieren ganar dinero, quieren meterse billetes en el bolsillo y dedicarse a actividades ilegales. Señores, sigue en aumento la violencia contra la mujer en Cuba. Ahora es una madre cubana la que pide ayuda desesperada porque el padre de una de sus hijas la amenaza con matarla. Y la policía no hace nada, solo ponerle multas al abusador. Hago esto, dice ella, porque ya no sé qué más hacer y temo por mi vida. Estoy separada del padre de mis hijas hace seis meses y lo he denunciado por varias veces por amenazarme con machete en mano. Dice, por vigilarme día tras día, por perseguirme y decidí hacer pública mi situación porque ayer hubo otro incidente. De acuerdo a su testimonio, el hombre intentó abrir el candado de la reja de su casa para entrar. Y dice, ahora me pregunto, yo, madre de tres niñas pequeñas, ¿dónde está el nuevo código de la familia? ¿Dónde está la verdadera protección a la mujer contra el maltrato físico y psicológico? La protección a los menores de edad. ¿Dónde está? Eso mismo nos preguntamos nosotros, ¿dónde está? Hola, señores, el adolescente cubano Dagoberto Jesús Vélez García, aquí se encuentra hospitalizado con un cuadro clínico complejo a partir de un parásito que le fue detectado en una de sus piernas. Pero ahora se siente muy solo aquí en Miami porque sus familiares no lo pueden acompañar en el hospital. Por eso está pidiendo un aviso humanitario para su mamá que está en Cuba y que puede venir a dedicarse a él. Escuchemos su pedido desesperado. Aquí estoy con dos heridas por los lados y estoy solo yo aquí y necesito mi mamá aquí porque al final la enfermera aquí me trata muy bien, pero no, necesito cuidados permanentes. Entonces estamos haciendo todo lo posible porque ella venga para acá. Da unas pruebas que me hicieron por sangre que tenía un parásito en el pie que se llama esparganosis y es único en este, soy el único caso aquí en, en este hospital. Y es bastante raro porque han llamado a otros hospitales para ver qué les recomendaban para matar el parásito y entonces lo que recomendaron fue que hicieran una cirugía. No había otra opción y entonces la opción era que si en la cirugía no me podían arreglarle eso, tenían que cortarme el pie a gente que puedan hacer largo para que pueda venir para acá porque la verdad la única persona que tengo aquí es mi papá y mis tíos y los dos trabajan permanente. Ojalá lo puedan ayudar. Las autoridades de los dos trabajan permanente. Las autoridades obtuvieron los videos de vigilancia de al menos dos retiros que realizaron en la sucursal que está localizada en el 15101 del noroeste y la avenida 67 por un total de 11 mil 200 dólares. Se estima que fue en total más de 28 mil dólares la cantidad de dinero que canjearon en efectivo a partir de estos cheques falsos. Volvamos a la isla. El régimen cubano vuelve a mostrar el músculo represivo al anunciar que está perfeccionando el procedimiento para realizar decomisos inmediatos por el delito de enriquecimiento ilícito. La Fiscalía General de la República emitió una declaración en la que señala la obsolencia del procedimiento administrativo confiscatorio que ha estado en vigor desde 1994 y destaca la necesidad de ajustarlos a las transformaciones legales introducidas por la Constitución del 2019. Advierte sobre la urgencia de mejorar la aplicación de estos procedimientos confiscatorios considerándolos esenciales para garantizar una administración de justicia efectiva en el país porque esta ley permite actuar y tomar medidas efectivas y ejemplares contra aquellos individuos que acumulen riqueza y bienes materiales de manera ilegítima al margen de lo establecido por la ley. Entiéndase que a partir de la entrada en vigor de esta nueva norma, los policías y fiscales no tenían que probar la culpabilidad de los acusados, sino el acusado probar su inocencia. Pues ahora están tratando de que esa injusticia se realice mucho más rápido, con menos tiempo para que el acusado pueda demostrar que los bienes o riqueza que tiene en su casa son legales. Los letreros, señores, los letreros. En plena sede del Partido Comunista de Morón, en Ciego de Ávila, pintaron un cartel con un mensaje dirigido al dictador Díaz Canel. Imagen que no tardó en ser distribuida por redes sociales antes de que fuera borrada. Los reportes en redes sociales muestran la pared con la frase de Díaz Canel, ya usted sabe, y a dos hombres desesperados tratando de raspar la fachada para quitar la pintura. Las reacciones en redes sociales fueron más creativas. Uno de ellos, denominado el ingeniero Coloco, en Twitter, en Morón sí saben cómo aprovechar los apagones. Mientras que en Facebook, Adrián González decía, amaneció el pueblo de Morón con cartel contra la dictadura. Si de Ávila nos llega otra estupenda obra de Pinta tu pedacito, esta última frase, la etiqueta que usan los internautas para identificar los carteles contra el régimen castrista. Pinta tu pedacito. Y ahora muestra un cubano que no aguantó más las ganas de echarse un chapuzón y decidió sacarle provecho a un gigantesco bache frente a su casa. Por cierto, lo nombró Piscina el resplandor. Escuchemos. ¿Cómo se llama la piscina esta? ¿Cómo se llama la piscina? La mochera, la piscina de la mochera. No, no, esto se llama el resplandor. Piscina el resplandor. Después, yo mire todo. El resplandor. Hacemos la primera pausa y al regresar, esta cubana está pidiendo desesperadamente ayuda para conocer el destino de sus primos. Salieron a emigrar y no han aparecido. Y el régimen cubano quiere tranquilidad durante la cumbre del G77 en Machina. Así que no están quitando la luz y llegó el pollo a la bodega. Que lo disfruten, que parece que esto es solo por día. No lo cuenta el gato. Ahí lo ven. Ya volvemos. Gracias. 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 Gracias.